No venía hace mucho tiempo, Gonzalo, y creo que es importante recordar que hace casi un mes asesinaba a tres carabineros en Cañete. Hoy día el presidente Boric estuvo en la escuela de carabineros porque se tuvo que aplazar la celebración del Día del Carabinero. Y lo pongo sobre la mesa porque yo, siendo de la región de la Araucanía, la macrozona sur, que me ha tocado vivir este conflicto hace más de 15 años, estas cosas pasan, nos duelen mucho al principio, pero después siguen pasando. Y eso es lo que no podemos olvidar. Acaba un brutal asesinato a tres carabineros, han muerto muchas personas en la macrozona sur y la verdad es que uno como que se empieza a acostumbrar lamentablemente a esperar cuándo va a ser el próximo atentado, cuándo vamos a tener nuevas víctimas fatales, porque estas cosas pasan y parece que al resto de Chile se termina olvidando. Pero ¿sabe quién no se le olvida cómo hemos llegado a esta situación? A los que somos del sur, a los que hace 15 años decíamos que la CAM era una organización terrorista que le había declarado la guerra al Estado y que nos trataban de locos, de fascistán, de que queríamos militarizar la Araucanía cuando en realidad lo que teníamos eran grupos terroristas que muchas veces fueron valiados, ¿saben por quién? Porque hoy día están en el gobierno. Yo no me voy a olvidar jamás que el primer acto político de la Convención 1.0 fue solicitar un indulto para todos los terroristas de la Araucanía del año 2001 a la fecha. No me voy a olvidar nunca. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? El primer acto político, cuando asumimos la Convención Constitucional, con dos tercios de los votos, es decir, había gente del Partido Socialista, había gente de la ex-concertación, aprobando la solicitud de indulto en la región de la Araucanía desde el año 2001 a la fecha. No me voy a olvidar nunca que este gobierno tenía una ministra de Desarrollo Social que se telefoneaba con Héctor Yaitul. No me voy a olvidar nunca de todos los que romantizaban la lucha de la CAM. No me voy a olvidar nunca que historiadores como Jorge Pinto venían a presentar el libro de Héctor Yaitul, el terrorista acá de Santiago. Y por lo tanto, yo creo que hoy día hay gente que le debe una disculpa en serio a todos los que somos de la macrozona sur y que se tiene que tragar sus palabras pero pedir perdón de verdad. Porque de lo contrario, en el sur esto va a seguir pasando y nos estamos acostumbrando ya a vivir con miedo. Ahí está. Eduardo, que le tomo un junto a nosotros. Se va a caer el estadio, muchachos. No olvídense, ¿cómo van a disfrutar el capítulo de hoy? Lo vi bailando vals ruso el fin de semana. Ojo junto a nosotros, profesor y excandidato a presidente, Eduardo Artés. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Mira, lo primero, un saludo fraterno y grande y alegre a todos los jóvenes universitarios que hoy día están levantando la causa del pueblo palestino. Fundamentalmente esto se da a la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera, en Temuco, claro está, y en distintas universidades. Formando parte de un movimiento que ya alcanza más de 150 universidades a nivel internacional que comenzó justamente en Washington, Nueva York y en Estados Unidos. Con una represión brutal en Estados Unidos. Hay más de mil detenidos en Estados Unidos por apoyar la causa palestina. Y cuando hablamos de quienes apoyan la causa palestina, están incluidos incluso judíos que no son sionistas. Así de simple, y esto también pasa en Alemania, pasa en Inglaterra, en Italia, etc., en España. Formando verdaderos campamentos en las universidades. Así que mi saludo es a ellos porque la masacre que está sucediendo en Gaza es brutal. Solamente comparable con lo que hacía Hitler y con lo que fue la batalla de Stalingrado. Sin embargo, hoy día estamos frente a un mundo que parece que mira para el lado. Me refiero a la prensa hegemónica, claro está, porque los pueblos se están organizando y movilizando. Y anunciando, por cierto, que la entidad sionista que ocupa Palestina tiene los días contados. Son miles y miles los sionistas que se van de Israel. La crisis económica en Israel no puede ser más profunda. No tienen hoy día la posibilidad de hacer turismo religioso. No tienen la posibilidad tampoco, ¿no es cierto?, de estar cosechando algunas cosas porque ellos no tienen petróleo, no tienen nada prácticamente. Bueno, mi saludo al pueblo palestino y a todos los que están luchando y a los jóvenes. Los llamo acá en las universidades a profundizar en este movimiento de apoyo. Y viniendo a Chile. Y viniendo a Chile, que es muy importante. Yo creo que sí. Hay harta gente que lucha, por ejemplo, en el Guamapu o lo que es la macrozona sur, ¿no es cierto? Y es el pueblo mapuche que ha luchado por años por sus derechos y reivindicaciones como nación. Esa es la primera cuestión que hay que resolver para tratar esto. ¿Usted dice que Jactur es un preso político? De caso contrario, vamos a llegar a Jactur. Por el caso del Héctor Jactur. ¿Es un preso político para usted? Es un preso político en tanto que, si usted ve los 23 años que fue condenado, 15 de ellos son por apología. Ojo, por hablar de la violencia. De esos 23 años, 15 son para aquello. Es decir, estamos entrando en un estado en que simplemente se condena lo que uno dice, no lo que hace. De los 23 son 15 años. Y luego hay una fracción por algunos hechos de violencia y enseguida otra que es por el tema de robo de madera. La madera está en territorio mapuche. Y es normal que el pueblo nación mapuche pida ese territorio. ¿Dobardo, uno puede entrar a su casa y robarlo? Yo no sé cómo son las casas allá. He estado varias veces allá. Y tengo muy buenas relaciones con varias comunidades. Normalmente, desgraciadamente, no pude estar el 8 cuando en Quiepe se conmemoraba. Hoy día construyeron una estación de tren. ¿Pero usted entra a Temocuicuy sin ningún problema? Yo he ido a ver, inclusive, a Angol cuando estaba preso, Héctor J. Tull. Y no lo voy a negar. He ido a la cárcel a visitarlo. A Héctor J. Tull. Sí, señor. Y en esto quiero señalar claramente que aquí hay un problema de fondo. Y no lo van a solucionar con más y más represión. Porque hoy día, la vieja derecha, como también la nueva que están en el gobierno, normalmente señalan que es un tema de seguridad. Seguridad. Eso es lo que ellos gustan. Seguridad. No, es represión. Ahora, si hay cosas concretas que enfrentar, las vas a enfrentar y las vas a solucionar. Pero, si no enfrentas el problema de fondo, que es social. Porque claramente yo, a ver, ¿cómo vive la gente allá en el sur que tú que es allá? Con drones. Con controles policiales y militares. Con campos tomados. Que te piden todo. Con camiones quemados. Con comunidades mapuches que tienen miedo de transitar sus propios territorios por culpa de los violentistas. Ahora, ya que Jorge Arrate está acá, yo les puedo recomendar el libro. No, 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 no. Yo creo que tienes problemas de ubicación ahí, como siempre. Pero bueno, ya que has estado en la cárcel de Angol, la pregunta que podría hacerte es, primero, ¿por qué alguien por el solo hecho de ser mapuche tiene el derecho a tener un patio penal distinto al resto? Si la ley pareja no es dura, todos deben ser tratados de la misma forma. Tú dices, hay 15 años que son de apología a la violencia. Son 15 años y el resto, y el resto, ¿por qué? Cuéntame la cosa, si la gente aquí con muchas lucas no tiene un trato aparte, ¿acaso Punta Peuco cayó del cielo? No, no, yo te pregunto. Pero ¿qué es esa forma? O sea, estamos hablando de eso. Si quieres tú entrar ahí en esa discusión, vamos pues. ¿Qué es esa forma? ¿Qué es esa forma de jugar al empate? No, yo no te estoy jugando al empate, porque si tú me planteas eso, tengo que responderte. Simplemente. Yo te estoy diciendo. En este momento hay un comunero mapuche que lleva 95 días en huelga de hambre y está pidiendo volver, ¿no? Para poder, ten cuidado porque está en huelga seca, está a punto de morir. Hacen huelga de hambre y no va a caer ni un gramo. Yo creo que hay que tener un poquito más de respeto. No, 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 yo creo que te pasaste varios pueblos, te pasaste. No, no me he pasado ningún pueblo, Eduardo. Fuiste a dar muy lejos, fuiste a dar muy lejos. No, 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 en la fantasía siempre de la gente, no te voy a decir fascista, pero con forma fascista. No soy fascista, me carga Mussolini, odio al Estado. Mira, a ver, Eduardo, en este país. La derecha y la burguesía siempre, a la hora de defender su derecho, llegan inclusive a aplaudir al fascismo. Así que a mí la miro. Ya me voy a ver, ya me voy a ver. No, 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 yo le pregunto abiertamente y con ironía, por supuesto, pero veo que no tiene sentido el humor. No, 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 yo pregunto si ha bajado de peso porque yo como historiadora sé, por ejemplo, lo que fue la huelga de hambre de Lira. Promedio, los que se murieron a los 60 días estaban muertos. Aquí hay gente que hace 200 días de huelga de hambre, eso no existe. Y además no bajan un gramo, por lo tanto, no hacen huelga de hambre. Es puro show. Es puro show. Eduardo, que termine, que termine. Ya, bueno, pero es que eso te estoy diciendo. Aquí no bajan un gramo. No bajan un gramo. Don Eduardo, yo creo que... Déjame hacer un punto. Yo creo que no tiene mucho sentido intentar convencer al señor Artés de lo que significa el terrorismo, de lo que son las víctimas. No tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer desde esta vereja? Bueno, ratificar que el discurso de Eduardo es un discurso negacionista. Que ratifica la vulneración de los derechos humanos. Perfecto. Segundo, silencio, compañero, silencio. Segundo, compañero, segundo. Primero, discurso negacionista. Segundo, un discurso de apología a la violencia y el odio. Y tercero, yo quiero hablarle, no a usted, porque no me interesa, a la gente en su casa, a las víctimas del terrorismo. Disculpen. Claro, yo tengo mucho... Disculpen, porque en este espacio hay gente que hace una apología de lo que ustedes están viviendo día a día. Yo quiero recordar en este espacio a Juan Barrio. Quiero recordar en este espacio a las víctimas del delincuente Celestino Córdoba, la familia Luxinger Macay. Quiero recordar a la familia Glolmus, que fue violentamente golpeada con metralletas en su casa. Quiero recordar a esas víctimas, de las cuales Eduardo Ortés, una persona marxista-leninista de tomo y lomo, un radical de izquierda, un violentista, viene hoy día a mofarse de ellos. Yo les pido disculpas por el delirio público que está teniendo el señor Partez. Y de como se llama simplemente, de humillación al pueblo nación mapuche. Más de 200 años. No te es suficiente. Aguántame un poquito, aguántame un poquito. Necesito que hablar. Carrileo y todo eso. Sí, tú hablas porque tienes aquí un espacio propio. Es tu problema, es tu problema. Pero indiscutiblemente, a mí me parece que es muy bueno que hable así porque, así como tú sigues, la derecha no va a tener mayor futuro. Y aquí estamos bien. Yo creo que eres el mejor destructor de la derecha. Eres el mejor destructor de la derecha. Ya muchachos, mutete a Eduardo y a Pancho. Marco Enrique Ominami. Yo primero tratar de que nos escuchemos. Lo que ha dicho, yo no soy vocero de Duarte, convertido contra él. Nunca hemos estado, no conocemos nuestras casas, no tenemos nada en común, salvo quizás una historia de cicatrices parecidas. Pero Eduardo ha dicho, perdón, porque quisiera un poco lo que pasó contigo antes, Cretón, respecto a mi propuesta. Nunca dije lo que tú quisiste instalar. Y propongo que de repente tratemos mínimamente de ser rigurosos en lo que el mensaje del otro, porque si no uno tergiversa todo. Yo creo que, para ser bien preciso, no sé si ustedes ven Google de repente, pero pueden ponerlo ahí y van a descubrir que, sobre todo, Eduardo, cuando dices que es un crimen hablar con J.Tool, yo simplemente quisiera recordar que el presidente Biden se reunió con Xi Jinping, al que detesta, por sobre todo, las cosas. Porque la tarea de los funcionarios públicos, la tarea de los liderazgos es conversar. Las acusaciones que hace Biden a Xi Jinping no es... Entonces, criminalizar el diálogo me parece una locura. La Farc, cito a un líder de derecha, Duque, que me pareció otro inútil, pero Uribe, que imagino que me produce el tipo, pero debo reconocer que la gran diferencia entre los líderes políticos buenos y malos son los que abren puentes, es conversar con el adversario. Si es que es verdad que tienes un problema, la ETA en España, se juntaron las autoridades con la ETA y la desactivaron. O sea, criminalizar la reunión con J.Tool, esa ministra, y en eso estoy contigo, es tan poco sólida que no se quiera, siquiera fue capaz de defender su llamada. Pero era completamente correcto hacer política. Entonces, a mí me parece que... Perdón, pero aquí voy a pelear con el Frente Amplio. Lo que a mí me irritó es la caricatura de la cocina. Es una imbecilidad completa porque es una mayor estupidez que he escuchado en mi vida. La cocina es mala cuando tú te juntas en secreto, por favor, acepta a ti mismo. Ahora, si yo me junto en secreto contigo, o no en secreto, sin cámaras, sin Facebook Live en directo y TikTok Live, es porque quiero que mi palabra tenga otro eco y quiero proponerte un acuerdo por el bien del país. Entonces, yo lo que digo, no hay nada más amenazante para la democracia y la calidad de vida de ustedes, los chilenos, que es la simplificación. Conversar con Jack Jules no es ningún puto crimen. Punto. Si es verdad... Pero es un delincuente. Si es verdad... Pero es un delincuente. La ETA eran terroristas. Sí, estoy de acuerdo. Claro, pero... Ya. Si es verdad, si es verdad que hay un problema. Ahora, si queremos, decimos, mira, la ETA es un invento marxista. Nunca existió. Pero existió la ETA. Y la ETA, bueno, pero la derecha y la izquierda española, con matices, abrieron puente con la ETA. Lo hizo mejor la izquierda en ese caso. Pero hay otro caso, la FARC. O Pablo de la Cuba. Exacto. Bueno, ahí entramos otra vez. Ahí te mezclaste, pero te pasaste tres pueblos, como dice este. Pero hay sectores que se negocian, se abren con terroristas. Un tema de fondo, el primer texto se negocia, se conversa con todo el mundo. Xi Jinping espía a Estados Unidos. Según los gringos. Según Biden, el peor enemigo de la humanidad, dicho por Biden, dictador y sangriento, cito a Biden, es el chino. Boric, Bachelet y Piñera, alfombra roja al subsecretario de las letrinas de China. Le ponen alfombra roja. Cortan, cortenla, porque es puro juego máscara. Juego máscara. Después otro tema, sobre el tema plurinacionalidad y esta idea de que hay condiciones especiales para los indígenas presos. Lo votaron ustedes en el Congreso, el convenio OIT 669, ratificado por la derecha chilena, que responsablemente concurrió a la ratificación del convenio OIT. Eso lo votaron ustedes. ¿Por qué? Porque rompieron, de manera inteligente, como lo propuso la centroizquierda, que la igualdad ante la ley tiene un límite en los pueblos originarios. Entonces, las condiciones especiales de presos. Te aclaro que nunca he tirado una Molotov, por favor, no me metan en ese grupo. No, digo porque está la sospecha instalada. Nunca he estado por la violencia, no creo en ella, no me gusta el movimiento violentista mapuche, no justifico la violencia. Todo eso, dicho, si me permiten, ya me persiné ante ustedes. Ya me permiten reflexionar una vez que uno está persinado frente a los medios de derecha. Me persiné. Ahora, mi pensamiento es el siguiente. La condición especial del pueblo indígena lo votó la derecha en el Congreso reiteradamente. El OIT 169, ratificado por la derecha en el Congreso de la República de Chile, por gente democráticamente electa, es un acto de sensatez. Que la imbecilidad del primer proceso constituyente no haya sido capaz de defender lo que ya existía en Chile, porque lo defendieron mal. Y los propios indígenas votaron contra del primer texto. Los primeros votaron contra los indígenas de un texto, porque es una izquierda incompetente. Pero no quiere decir que aquí, mi invitación, y aquí te interpelo con afecto, no renunciamos a las banderas de fondo. Y es que la derecha la convencimos durante muchos años. Y costó de que teníamos que ratificar los convenios internacionales, los tratados internacionales. No fui yo, fue anteriores a mí que convencieron a la derecha, y digo, derecha, extrema, derecha. Y cierro. Y lo dijiste, tú te lo robo, porque era una transparente idea de él, pero la encontré muy buena. Cuando se propone que la justicia militar vuelva, ¿eso no es romper la igualdad ante la ley? Entonces, Cretón, tú mismo, señor, perdón, Eduardo, tú propones, ¿está bien, Eduardo? Yo te digo que no. Pregunto, Eduardo, con mucho respeto, cuando nos dices, legítimamente, desde tu condición de que vives ahí, según entiendo, ¿no es cierto? ¿Me equivoco? Tú nos dices, miren, yo me considero inaceptable que excita el doble Estado de Derecho, que no hay igualdad ante la ley para el mundo indígena en los chilenos, ¿no es cierto? Pregunto entonces, ¿por qué? No tú. Pero en tu familia hubo una ofensiva en el Congreso que se perdió por pocos votos para que se restableciera justicia militar. Se rompía la igualdad ante la ley. Entonces, fíjate cómo estamos en un juego más caras permanente, en un vals. Elí Rodríguez, Elí Rodríguez. Pero mira, yo quiero, antes de esto, porque considero que el análisis que hace Marco es hasta interesante. Muy interesante. Muy interesante. Pero yo quiero recordarle a don Eduardo, y con mucho respeto se lo digo, yo creo que el tono en que usted utilizó, igualizó, igualó la naturalidad y la realidad y el contexto social que viven muchas familias mapuches con los grupos terroristas que han afectado la gobernabilidad de nuestro país. Cuando vienes a un pueblo y a una nación que no les das derechos, como tales, ellos tienen que buscar la forma de expresarse, pero eso está determinado por la mala administración y la mala política. Ya le contesté, ya le contesté, ya le contesté, ya le contesté a Eduardo. Ya le contesté a Eduardo, ya le contesté a Eduardo, Elí, siga. El Estado de Chile, y esto es para la casa porque yo soy un amante de mi patria, el Estado de Chile es unitario, es uno, somos uno solo. Si tenemos pueblos indígenas, enhorabuena porque tenemos cultura, porque tenemos historia, porque eso nos engrandece. Pero todos los actos terroristas que busquen aterrorizar a nuestra nación, a nuestra gente, donde nos queman colegios, donde matan niños, donde pequeños tienen que vivir con chalecos antibalas porque no saben qué va a pasar, donde tenemos familias aterradas, donde ya tenemos una infinidad de estados de excepción constitucional, donde en vez de estar hablando de las personas, de las personas que necesitan la protección de nuestro país, como por ejemplo esas viudas que quedaron sin el sustento de su hogar, por este grupo que usted, que Don Artés señala que son héroes de la nación. Déjeme decirle que no es así. Y don Eduardo, le digo, toda su teoría, Chile la ha rechazado dos veces. Chile quiere, no quiere una nación pluralista ni plurinacional. No quiere, Don Eduardo, no lo quiere. No quiere, asúmalo, asúmalo, no lo quiere. Aguántame un poquito, Eduardo, aguántame. Asúmalo, no lo quiere. Sí, Eduardo, está muy áspero el programa, muchachos. No, un segundo. Creo que responde, Eduardo, pero creo que sea breve porque necesito que hablen todos, por favor, Eduardo. Mira, lo primero, voy a pedir que estudies y profundices un poquito. Estado no es lo mismo que nación. Hay muchos estados que tienen distintas naciones con distintos reconocimientos a su interior. No existe, no solamente Bolivia, también, por ejemplo, Canadá, que a lo mejor te puede gustar más. No, pero Canadá no puede. No, Canadá no es así. No, no, pero hay reconocimiento a los que están mintiendo. Tiene que ir a estudiar usted. Yo no voy a entrar. Por favor, estudie. Mira, existe en el pueblo alemán que estaba dividido en distintos estados. Hoy día Corea está dividida en tres estados. Corea interior en China, Corea del Sur y Corea del Norte. Por favor, no hables de nación confundiendo Estado con nación. Ese es tu deseo. Está bien, es tu preocupación, pero ¿qué te voy a decir? Estudia un poquito y le vaya a ayuntar. Nada más. A ver, Eugen, arranquemos con la pauta, muchachos. Justo, punto. ¿Con qué quiere partir? ¿Quiere partir con agenda de seguridad? Han pasado dos cosas las últimas horas. A ver, póngame, póngame, por favor. A ver, vamos con agenda de seguridad, muchachos. También anda a estudiar esto. Carabinero de civil... Ya, ya, ya. Carabinero de civil dispara delincuente que robaba a mujeres en la estación central. Sujeto murió. A ver, ¿qué otra más tiene? Y el presidente de la República, Boric, rememora triple homicidio en Cañete. Cada carabinero caído en el cumplimiento de su deber nos interpela. Juan, que nos interpicias que robaba a mujeres en el cumplimiento de su deber nos interpela.